Lo que se hizo fue al principio infiltrar el pubic area, la zona del pubis, con anestesia local, clean solution, y hacer un poquito de liposucción del pubis para disminuirlo, porque estaba muy elevado. Y eso rejuvenece la apariencia de los genitales. Después cortamos una incisión transversal de lado a lado, hasta el ombligo. Aislamos el ombligo y seguimos hasta arriba, hasta el apéndice sifoide, y liberamos toda la pared abdominal. Ahora estamos elevando un poquitico el pubis para elevarlo, lo vamos a elevar. O sea, le hicimos liposucción al pubis y elevación. Y eso rejuvenece la vagina, porque la obesidad es con los años, la vagina va mirando al piso y normalmente debe mirar para el frente. 3-0-5-2-6-4-9-6-36 Ya liberamos la parte del pubis. Esta es la abdominoplastia clásica, porque hoy en día hay dos técnicas nuevas. Bueno, no nuevas, llevan varios años, que es una es el Abelar Abdominoplasty, descrita y desarrollada por un brasilero, el doctor Abelar. Y recientemente se le está dando más hincapié a una que se llama el Tulua, Abdominoplasty. La diferencia es que en el Tulua nada más se diseca hasta el ombligo, pero previo a eso se hace una liposucción de todo el abdomen, se diseca hasta el ombligo, se cierra el músculo transversalmente, se lleva aquí y se hace una umbilicoplastia. Terminamos la operación, la abdominoplastia, con liposucción de la cintura, todo sale muy bien, al final le pusimos dos drenajes y la paciente está en condiciones estables. Ahora lo que hay que esperar es que se recupere, pero todo ha salido a pedir de boca, todo está muy bien. En el próximo video, por supuesto, veremos la recuperación de la paciente, cómo ella se siente, si está feliz y los cambios que ha tenido en su cuerpo. 3249636